Buenas tardes, jóvenes. ¿Alguien me puede confirmar el audio? Muchas gracias. Antes que nada, con las disculpas, jóvenes, de anticipado. Ya llevo más de una semana y un poco más con el tema de la enfermedad. Y bueno, vamos a buscarle camino para salir adelante. A ver, nos toca, no les he enviado el documento de cola porque nos faltaba un... Un pedacito que acabar, que hoy lo vamos a terminar y luego lo envío. Permítanme compartir. Bien. Ok. Nos tocaba ver dicolas y colas de prioridad. Bueno, ¿qué son las dicolas y las colas de prioridad? Son una modificación de lo que ya vimos en colas. Vamos por lo primero, que es una dicola. Una dicola en realidad es una cola que ustedes ya conocen, la que vimos en la última clase, con tres nuevos métodos, los que están viendo ahora acá. En la vida real, para ponerlo como ejemplo. En la vida real, cuando ustedes van a un banco... En este momento hacen pila, hacen una colita y a veces llega una mujer embarazada al final de la cola. Y se coloca al final. Entonces hasta ahí estamos bien, eso es una cola, ¿cierto? Pero el guardia que está mirando eso, agarra y va y agarra a la señora que está en lo último y la saca de la cola. Para empezar, está sacando del final de la cola a la señora embarazada. La agarra y la lleva adelante de todos los que están en la cola. Vale decir, la coloca al frente de todos los que estaban haciendo pila. Entonces, ¿qué aparece? Aparece un nuevo método. Sacar del final. Poner al frente, si quieren ver. Ahí está, esos dos. ¿Ya? Y bueno, antes solo teníamos quién era el primero en la cola, ¿sí? Ahora necesitamos saber quién es el último de la cola. Estos son los únicos tres métodos que aumentan a la cola que usted ya ha conocido. Y que por solo tener estos tres métodos, ya no se llama cola, sino bicola o bicola. Vale decir, una cola que se puede introducir elementos, ya sea por el frente, por el final. Se puede sacar elementos, ya sea del frente o ya sea del final. Esa es la variación. Veamos lo mejor. Esta es la cola tradicional que nosotros vimos ya. Crear, vacía, primero, poner, sacar. Si solo son esos métodos, se llama cola. Pero si le aumentamos estos tres, se llama bicola. ¿Por qué? Porque ahora podemos poner al frente, podemos sacar del final y podemos saber cuál es el último. Entonces, hasta ahí queda bastante claro. La forma de implementación es la misma, la que hemos estado viendo estos días. Hemos visto la implementación con un vector cuando se recorrían los elementos. La implementación con un vector cuando se entendía que el vector estaba unido por los extremos. La implementación con un vector, la implementación con un vector, la implementación con un vector, la implementación con un vector. A eso le podemos sumar otras nuevas formas de implementación. Bien, si quisiéramos ver cómo funciona, para ponerlo más claro, la primera línea dice poner el 60, significa que el 60 está ahí en la colita. Vamos a darle otra orden más a este. Vamos a decir el de punto poner 100, si quieren, ahí está. Si se ejecuta esa segunda línea significa que esto queda así. Sacar, dice, bueno, si dice sacar, lo que va a salir siempre es el que está adelante porque así funciona una cola normal. Entonces, fíjense, salió. Ahora, aquí dice poner al frente el 88. Entonces, aparecería el 88 aquí. Sacar del final, dice E. Bueno, acá si sacamos del final, en este caso 88, 100, 100 es el último. 100 es el que sale. Y esto quedaría así. Y finalmente aquí dice, que va a ser igual al primero de la dicola, que es el 88. Que va a ser igual al último de la dicola, sigue siendo 88. Entonces, como verán, el uso de estos dos nuevos métodos ya hace que la cola tradicional que conocíamos se convierta en dicola. Bueno, ahora veamos lo que es una cola de prioridad. Nosotros sabemos que la cola tiene sus métodos conocidos. Saber si está vacía, saber quién es el primero, poner en la cola y sacar. Básicamente, esos son los métodos de una cola tradicional, ¿sí? Ahora le estamos aumentando un nuevo método. Ustedes pueden ver acá. Dice, asignar frecuencia de prioridad. Este método, en realidad, lo que va a decir es, cuántos elementos tengo que atender de determinada cola, para saber, para poder pasar a atender a la siguiente cola. Gráficamente se entiende mejor. Veamos. Para implementar la cola de prioridad, lo que tenemos es un vector, acá está, un vector C, un vector de cola, donde cada elemento es una cola. Y luego tenemos un vector de frecuencia, BF, tres elementos, donde en cada casilla lo que guardamos es básicamente la cantidad de elementos que se van a atender de cada cola. Cola actual me va a decir cuál es la cola con la que está trabajando, en este momento la cola de, la cola de prioridad, y cantidad, la cantidad de elementos que está sacando de alguna de las colitas con las cuales está trabajando. Cuando hagamos funcionar se va a entender. Veamos los métodos de lo que les dije. No varían. Son vacías, primero poner, sacar, y la nueva es frecuencia de prioridad. Vamos con el primer ejercicio. Crear, dice. ¿Qué tiene que ocurrir en crear? Bueno, lo básico, decir que la cantidad de elementos a sacar todavía no hemos sacado ni uno, que la cola actual, vamos a comenzar con la uno, y luego vamos a inicializar, esto es muy importante, no se olviden que cada uno de estos tres elementos son objetos. BC sub 1 es un objeto de tipo cola, BC sub 2 es un objeto de tipo cola, por lo tanto, tengo que crear esos objetos. BC sub 1, BC sub 2, y BC sub 3. Bueno, como ya está todo hecho, viene lo siguiente. ¿Por qué puse uno acá y no puse 3? Esto es muy importante. Cuando ustedes van al banco, o en algunas instituciones, les muestran tres opciones. Si usted, por ejemplo, es, ¿cómo le puedo decir? Bip, hace clic, y le da un ticket. Usted puede decir, yo voy a ir a caja, presiona caja, y le da otro ticket. Soy jubilado, presiona jubilado, y le da otro ticket. Entonces, dependiendo de la opción que usted selecciona, le dan un ticket, ¿cierto? En el fondo, esas tres colitas que usted, esos tres clics que usted hizo de manera distinta, cada uno de ellos es una cola. Esta es la pantallita que le sale a usted en un banco. Ok. Bueno, ahora, ¿por qué puse uno? ¿Qué es la explicación? Normalmente se dice que la prioridad está en función de quién va a ser atendido primero. O la prioridad máxima. Y entonces uno dice, tres es la prioridad máxima porque, porque es el máximo, pues profesor, si hay tres colitas, tres es la máxima, entonces tres le corresponde. Tiene sentido, podríamos colocar tres aquí, en vez de uno, podría colocar tres. Ningún problema. Otro vendrá y me dirá, profesor, no, prioridad máxima es uno, es el que primero llega, el que está de primero es el que manda, digamos. Para mí prioridad máxima es uno. También tiene razón. No hay tanto por qué pelearse si es el uno o es el tres, depende cómo ustedes lo quieran entender. Por lo pronto no está ahí, digamos, el secreto de una cola de prioridad. El secreto, el secreto de una cola de prioridad no está si yo empiezo a trabajar con la cola uno o con la cola tres. El secreto está en trabajar con la frecuencia de la cola. Enseguida vamos a hacer una playa. Veamos. Vamos a ejecutar poner, que es el único método que cambia. Fíjense. Dice poner, le mandamos el elemento y le decimos la prioridad. Eso significa que yo puedo decir acá, poner, el valor cien en la uno. Si escribo eso, quiere decir que aquí, viene el cien. Y si luego digo poner el diez, en la dos, entonces viene acá. Y si después digo poner el uno, en la tres, entonces aquí viene el elemento. Luego puedo poner, decir ponga el doscientos, en la uno. Eso significa que aquí viene, el doscientos. Luego puedo decir, el veinte, que vaya en la prioridad dos. En la cola de prioridad dos. Entonces aquí se vendría el veinte. Y si quieren después puedo poner aquí el, el cinco, en la cola tres. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense, hemos colocado valores, en estas colas. Entiéndase que todos estos que están llegando acá, todos los que han llegado aquí, son clientes a distintas colas. Son clientes a distintas colas que han llegado. Pero van a ser atendidos, en el peor de los casos, por una sola ventanilla. Imagínense que esta es una sola ventanilla. Que de aquí tiene que salir uno a esta ventanilla. Sí, el peor de los casos es. Si hubieran tres ventanillas, pues no hay ningún problema, ¿no? Cada uno atiende a, a uno de cada uno. Pero vamos a suponer que es una, que es lo más complicado. ¿Qué ocurre aquí? Miren. Alguien tiene que ser atendido. Y en las tres, están de primero el cien, el diez y el uno. Pero aquí, este de acá dice, que debo comenzar con la, con la uno. Perfecto. Eso quiere decir que deberá ser atendido el cien. Deberá. Si yo digo sacar, deberá salir el cien. La pregunta es, si yo vuelvo a decir sacar, seguramente va a volver a salir el doscientos. ¿Y qué tal si llega otra persona más aquí, y otra más aquí, y nunca termina de acabarse esta cola, y siguen llegando, y ya no los atiendo a los que están aquí abajo? ¿Sabes? Entonces, en algún momento, debo dejar de atender a los elementos de esta cola. En algún momento. Decir, un ratito, esperen, voy a atender a esta otra cola, después a esta otra, y volver. Entonces, ¿quién me va a enseñar eso? Acá. Acá yo puedo colocar uno, puedo colocar un dos, y aquí puedo colocar uno. ¿Qué significa ese uno, dos, uno? Yo estoy diciendo, voy a atender uno de aquí, y la próxima vez que diga, que saquen un elemento, voy a sacar de aquí, dos, y la próxima vez, voy a sacar uno de aquí, y la próxima vez, uno de aquí, y en ese orden. ¿Quién decide cuántos se atienden? Este de aquí. Ahora, este es el tipo que manda, porque, por ejemplo, yo puedo poner cero aquí, cero aquí, y uno aquí. ¿Qué significa eso? Que aunque han llegado, y se han repartido los tickets, para estas cuatro personas, el programa que va a sacar la lista, de quienes van a ir a la ventanilla, va a ir y va a venir, y va a sacar solamente, al que tenga el ticket uno, le dice, pasa a la ventanilla tal, lo va a atender a él, y después lo va a sacar a él. Va a ser el siguiente, le dice. Usted me va a decir, pero si decía uno, y atendió uno, ¿por qué sigue atendiéndolo a él mismo? Porque no hay más a quien atender, por lo tanto, saca el siguiente. Ah, pero ¿y estos cuatro, por qué no los atiende? Porque nosotros dijimos, que no atienda, ni uno de esos. Fíjense, aquí le puse cero y cero. ¿Cómo hacemos funcionar esto? El poner no es nada complicado, ya ustedes se han dado cuenta, es una cola común y corriente. Veámoslo acá. Aquí vamos a hacer un cambio. Tenemos que colocarle la frecuencia, asignar frecuencia a prioridad, fíjense, y entonces, frecuencia, le vamos a poner, uno, a la prioridad, uno, dos, a la prioridad, dos, y uno, a la prioridad, tres. Se acabó. Entonces, ahí está. El método para poner estos valores, uno, dos y uno, es sencillo. ¿Qué significa entonces estos numeritos? ¿Cuántos elementos se atienden, de una determinada cola, para luego pasar a la siguiente? ¿Cuántos elementos se atienden? Púntame ahora a ver, ¿cómo funcionaría el sacar? Aquí estamos. Veamos acá. Ya ustedes han visto que, el poner, el asignar la frecuencia, el constructor, no hay nada raro ahí. ¿Cómo funcionaría sacar? Es el problema. Y aquí está el método sacar. Veamos. Permítame borrar todo esto. Y atendido, lo voy a poner en cero, no hay nada. Listo. Veamos. Dice aquí, si no está vacía la cola actual, a ver, la cola actual es, uno, entonces, está preguntando si esta cola no está vacía, verdadero, no está vacía. Ingresa. Dice, cantidad es menor, que el vector frecuencia de esa cola, para ponerlo gráficamente. Está preguntando si, en uno. Y además, ¿qué ocurre? La siguiente línea le dice, saque, de la cola actual. ¿De cuál cola estamos hablando? De la uno. Entonces, el elemento que va a salir es el, cien. Ok. Ejecutemos hasta ahí, por favor, para que no nos, equipemos, esto se puso en uno, salió el cien, ¿sí? Y no fue más, eso quiere decir que E está en cien. Ahí está. Todavía no terminó el algoritmo, estamos acá. ¿Sí? Acabamos de sacar, del vector cola actual. Ahora dice acá, algo muy importante. Esto dice, ¿es igual a esto? Dice, fíjense, esta es la pregunta que estoy haciendo. Si es igual, dice, ah, bueno, tenías que sacar un elemento de esa cola, y después pasar a la próxima. Eso significa este uno de aquí. Entonces, entonces le dice, para que no saques de aquí mismo, cola actual va a ser igual a cola actual más uno. Este uno ahora te vas a poner en dos leyes. Y cantidad, perdón, 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 este uno te vas a poner en dos. Y cantidad te vas a poner en cero. Vamos a poner en limpio. Le está diciendo que con la actual se vaya a dos. Cantidad se ponga en uno. Perdón, se ponga en cero. Y retorna el valor E, ya el valor E que es obvio, el 100. Entonces, podemos decir que ya hemos ejecutado una vez el algoritmo sacar, destacó la prioridad, y el elemento que ha salido es el 100, ya fue atendido el 100. 10 minutos más tarde puedo decir de nuevo sacar. Entonces, cuando vengo y le digo sacar, viene y pregunto. ¿La cola actual está vacía? O sea, no está vacía. Verdadero, no está vacía porque la cola actual es la 2. ¿Cómo yo sé que es la 2? Porque acá arriba me dice que la cola actual es 2. Entonces, la 2, sí, tiene dos elementos, tiene el 10 y el 20. Perfecto, dice cantidad es menor que, volvemos a ponerlo gráficamente, cero es menor que 2, dice, sí es menor. Entonces, cantidad más 1, esto se pone en 1. Pero además, dice, saque de esa cola, perfecto, vamos a hacerle caso. Si hacemos caso a eso, sale el 10, sale el 10 y esto se ha puesto en 1. Y entonces, está en 10 y no es más. Y estamos aquí. Nos falta ejecutar esa parte. Ahora fíjense acá qué dice. Aquí me está diciendo la cantidad de elementos que sacaste de la cola actual es igual a 2, dice. No, no es igual. Debería haber sacado 2, pero solo saqué 1. Perfecto. Entonces, como no es igual, no hace nada de esto, retorna el valor al usuario, al usuario le retorna el 10 y se acabó el algoritmo, la ejecución de ese algoritmo. Quiere decir que el usuario ya fue atendido. ¿Sí? Perfecto. Ya se ejecutó dos veces sacar. Ahora le digo de nuevo una tercera vez. Llamo al método sacar. Le digo, a ver, saque de nuevo. Viene por acá. Dice, no está vacía la cola actual, pero la cola actual le ha dado. Entonces sigue preguntando por esta colita. Verdadero dice, cantidad es menor que vector frecuencia. Sí, 1 es menor que 2. Entonces cantidad es igual a cantidad más 1. Esta cantidad que era en 1 se pone en 2. y sacamos de la cola actual. Entonces, ¿qué saldría? Saldría el 20. Ahí está el 20. Ya salió el 20. Y el 20 viene y se coloca aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahora dice, si cola actual es igual al vector frecuencia. Este es muy importante. Este 2 es igual a este 2. Le dice. Sí, le dice. Ah, bueno, entonces ya sacaste los 2 que tenías que haber sacado. Cola actual igual a cola actual más 1. Significa entonces que este cola actual ya no es 2, sino se pone en 3. Y cantidad se pone en 0 para la próxima vez. Y se acabó el algoritmo. Retorna al usuario. Al usuario le retorna perdón. Al usuario le retorna el valor que es 20. ¿Sí? Entonces ya fueron atendidos el 100, el 10 y el 20. Fíjense, el 100 era de la cola 1, el 10 y el 20 de la cola 2. Y ahora si le digo sacar, si yo llamo al método sacar de nuevo de esta cola de prioridad, tendría que ir a mirar la tercera cola. Vamos a ver. Vector cola actual, vector cola 3. Acá está. No está vacía, ¿verdad? Cantidad es menor que eso. Si 0 es menor que 1. Entonces cantidad es igual a la cantidad más 1. Acá se pone en 1. Luego dice saque de esa cola, de la tercera. Perfecto. Si sacamos de la tercera, aquí se pone un 1. Ahí está. Ya hemos sacado. Ahora observen, viene la pregunta mágica. Cantidad es igual a la vector frecuencia. Y si se fijan, aquí dice, 1 es igual a este 1. Si es igual. Ah, bueno. Entonces ya hemos sacado lo que teníamos que haber sacado. Cola actual igual a cola actual más 1. Y cantidad en 0. Llegamos aquí, le vamos a poner cantidad 0. Y cola actual que estaba en 3. Si hacemos caso al algoritmo, tendría que ponerse en 4. Obviamente, ustedes habrán notado que no hay 4 colas. Hay solo 3. Entonces este algoritmo, esta línea está mal. Aquí, después de 3, debería ponerse en 1. ¿qué soluciones hay para eso? Aquí yo podría haber puesto siguiente de cola actual y resuelto mi problema. Y ustedes saben que en siguiente si va de 1, se va a 2. Si va de 2, se va a 3. Y de 3, se va a 1 de nuevo. Haciendo el cambio, ¿no? Y si no quieren usar la función siguiente, pues preguntan, ¿no? Y si la cola actual es igual a cuánto? Es igual a 3. Perdón, es igual a 4. Entonces, cola actual igual a 1. Aumentan esa línea y está resuelto su problema. Entonces, eso faltaría corregir en ese algoritmo. ¿What? Y ahí está, joven. Esa es la forma como trabajan las colas de prioridades que ustedes han visto en los bancos. Ahora ustedes dicen, ¿y cómo hacen los bancos para que, por ejemplo, dicen, vamos a poner aquí que hay 10, 20, 30, y aquí hay el que tiene el ticket 5, 3, 2, 1. ¿Cómo hace el banco para que atiendan a esta persona porque lo vieron entrar y siendo que tal vez le corresponde que lo atiendan primero al 200 y al 10? ¿Cómo el banquero hace que ustedes no se den cuenta de eso? Sencillo, el que maneja el sistema lo único que hace es esto. Él es el dueño. Viene acá y este lo pone en cero y este lo pone en cero. Fíjense acá. Eso ocurre durante un segundo. Él pone en cero esto y la secretaria que está en su ventanilla, la cajera, dice, aprieta su botoncito para que le dé, que salga en la pantalla el que tiene que ser atendido. Por ejemplo, ahorita, si yo le digo que ejecute sacar, ¿cuál es el valor que va a ser atendido ahorita en este ejemplo? ¿Quién saldría si ejecutamos sacar ahorita? ¿Alguien me puede responder? Nadie. Si ejecuto sacar a este ejemplo, perdón, acá, disculpa. Es más, le voy a poner un uno acá. Listo, ahí está. ¿Quién debería salir? Su sentido común, olvídense del algoritmo. Si de aquí no atiende nadie y de aquí no atiende nadie, ¿quién debería salir? El 5, ¿no? Así debería salir. Ya, sale el 5 y ni bien sale el 5, ¿qué hace el que está manejando el sistema? Rapidito agarra, la vio que ya se acercó a caja la señorita quien quería ayudar, le pone 1 y aquí le pone 2 y se acabó. Todo feliz y contento, entonces, pero este ya, ya salió de la cola, ya está siendo atendido en la ventanilla y todo lo demás, ni cuenta se dieron. Y después vuelve a este, este que iba a reclamar, antes que reclame ya, despuésito lo van a llamar a él de nuevo y a todo lo demás. Entonces, juegan con estos valores que están aquí. Lo cierran, lo abren y demás. Por ejemplo, yo quiero que se acabe todo lo que está en esta fila antes que lo demás. Ah, bueno, le pongo prioridad, aquí 5, atienda de 5 en 5 acá y aquí de 1 en 1. atiende 5 de aquí, después 1 de aquí, 1 de aquí, 5 de aquí. Entonces, todo el que llegue a la cola 2, siempre va a acabar rápido, mucho más antes que los otros, así sean menos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? Bien. Ok, jóvenes. Yo voy a subir recién la documentación hoy día, de lo que es cola. El día jueves tendríamos que hacer la práctica, pero no la vamos a hacer porque me toca consulta médica. Tengo revisión, vamos a ver si esta vez salimos mejor. Entonces, el martes recién vamos a tener la práctica respectiva, la práctica de lo que es cola. Y el próximo jueves, estamos hablando de este al otro, estaríamos dando nuestro primer ensayo del segundo parcial. O sea, la chance para que ustedes puedan sacarse buena nota en el segundo parcial y así ya no dar el segundo parcial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Para aclarar, sería de aquí a dos jueves. Claro, este jueves no habría jóvenes porque ya tengo cita con el médico y es un suplicio hacerse atender ahorita. Y no sé si voy a tardar poquito, mucho o nada y no estaría bien, digamos, no queda. Entonces, el martes tendríamos la práctica de colas y el otro jueves, no este, el siguiente jueves, estaríamos recién hablando de el segundo parcial, pero el ensayo del segundo parcial, no es el oficial. Si le va bien, pues se queda como oficial. Si le va mal, no han perdido nada. ¿Está bien? No, a ustedes más bien y mil disculpas por los inconvenientes. Nos estamos viendo entonces el martes en la práctica, ¿ya? Enseguida subo todo el documento de lo que es colas. Bueno, jóvenes, los dejo. Luego, hasta luego. Hasta luego.